punto CL espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien yo aquí con un poquito de frío empezando en la clase así que me serví un cafecito para amenizar el cuento para amenizar el tema en este momento no hay nadie conectado aún pero espero que se vayan uniendo cierto a la sintonía de la clase y también le deseo lo mejor a todas las personas que estén viendo la grabación de la clase para poder estudiar para poder reaccionar cierto lo mejor posible a nuestro o lo mejor posible a nuestro contenido cierto y también que les vaya muy bien en su examen municipal ya dicen que un poco más difícil ahora yo creo que entendiendo lo que es la materia cierto no vamos a tener mayores problemas siempre es bueno hacer muchos test ya para mí una cosa de entender cierto que es muy importante la materia los conceptos etcétera pero la clave está en hacer muchos test porque los test ayudan a soltar la mano cierto en temas de pregunta y respuesta ya entonces tema tres técnicas de conducción dice en esta unidad aprenderemos en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento entonces esto es muy importante que lo hagamos cierto a conciencia ¿por qué? porque si bien es cierto la clase se llama técnicas de conducción y nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas muchas reglas del tránsito etcétera etcétera también debemos entender que una clase teórica nunca va a reemplazar una clase práctica de conducción entonces mi recomendación es que ojalá tomen alguna clase práctica de conducción ¿para qué? para que esto les sirva y puedan empujar un poquito más lo que quieren saber de conducción de motocicleta ya muchas veces pensamos que sabemos frenar pero en realidad nos encontramos que nosotros frenamos mucho menos de lo que la moto nos permite frenar ya o en algunos casos mucho más y terminamos en el suelo cuando necesitamos o cuando tenemos una situación de riego entonces muy importante queridos amigos tratar de entender ese lado de la historia entonces tenemos la postura ¿cierto? al manejar una motocicleta ese es el primer tema que vamos a ver recuerden que no esta clase no reemplaza una clase práctica si puedes tomar alguna clase práctica bienvenida sea dice lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo si no me siento cómodo por ejemplo si mis pies no llegan al suelo o si a mis manos le cuesta mucho llegar al manillar obviamente voy a tener mayores probabilidades de tener un accidente o de no poder reaccionar bien para evitar un accidente ¿ya? entonces importante sentirse cómodo y cuando empezamos en este mundo de las motos es decir con la moto que nosotros vamos a aprender a andar es muy importante que ojalá podamos hacerlo en una moto en donde nosotros alcancemos bien los o sea el piso ¿cierto? de ambos lados ¿ya? es muy importante eso también queridos amigos muy importante eso entonces por ejemplo dice comodidad lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo peso del cuerpo el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas el resto el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas recuerden además hablando de los pies y de las manos recuerden que ambos deben tener movilidad ¿por qué? porque en una moto convencional o de las más comunes por decirlo así vamos a tener controles en las manos y en los pies y además debemos entender que tanto manos como pies nos van a permitir ¿cierto? reaccionar más rápido o más lento ante una emergencia entonces lo primero es que los pies y las manos deben estar ¿cierto? cómodos y libres para poder moverse reaccionar y accionar los controles y lo segundo que dice acá es que se podría regular por decirlo así los controles para dejarlos un poquito más arriba un poquito más abajo un poquito más adentro un poquito más afuera ¿ya? así que mucho ojo ahí con los pies con las manos con la altura ¿ya? es muy importante que puedan entender todo esto queridos amigos tenemos los pies ¿cierto? tenemos las manos dice después voy a leer la parte de la altura por si acaso al final dice los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio pie izquierdo o la palanca o pedal de freno pie derecho además deben hacer fuerzas sobre los apoyapies o estribos ¿cierto? para cambiar de posición sobre el asiento las manos dice el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos ya que estas deben ir libres para maniobrar ¿qué significa eso? pies manos ¿cierto? y la altura ya tenemos claro ¿cierto? lo único que nos falta es la altura dice ajuste la altura del pedal o palanca de freno o palanca de cambios y la de y perdón de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies lo mismo para las manillas de las manos ¿ya? el freno sobre todo debe quedar en una posición tal que lo podamos accionar con estos dos dedos sin mayor esfuerzo es más debemos ir siempre con estos dos dedos encima de la palanca de freno porque si vamos así y tenemos una emergencia en hacer este movimiento y llegar y llegar a la palanca estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo metros de desplazamiento que pueden hacer la diferencia entre frenar o chocar ¿ya? entonces lo ideal ¿cierto? es que podamos fijarnos en eso tener regulada seteada ¿cierto? en nuestra moto lo mejor posible para que no nos pase ¿cierto? o no no nos pase sino que para que podamos tener las mejores probabilidades de evitar un accidente en caso de que tengamos una situación de peligro importante dice si los apoyapie esos estribos se encuentran muy atrás usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento esto es un error un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapie causándole una lesión grave ¿ya? ¿por qué dice esto? bueno para empezar debemos entender que si los apoyapie están muy atrás entre más atrás estén con respecto a nuestro cuerpo el pie más la punta del pie más se va a inclinar hacia abajo ¿ya? por lo tanto debemos evitar eso la idea es que nuestro pie esté por sobre el nivel del estribo por sobre el nivel del apoyapie siempre ¿por qué? porque si hay algo en el camino un obstáculo por ejemplo imagínate que lo evitamos con las ruedas pero pasa muy cerca de nuestros pies si tenemos los pies para abajo ¿cierto? nos va a golpear los pies imagínate que sea una piedra es decir que estamos pegando una piedra imagínate que vamos a 100 kilómetros por hora es decir que le estamos pegando a una piedra a 100 kilómetros por hora entonces mucho ojo ahí con eso queridos amigos marchas la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro la tercera una posición hacia arriba de la segunda ¿ya? entonces estos son los cambios de la moto ¿qué nos está explicando? nos está explicando que si queremos pasar primera la primera ¿cierto? es hacia abajo se aplasta cuando la palanca de cambio está en neutro ¿ya? si está en otro cambio también tendría que aplastarla pero tendría que aplastarla varias veces ¿ya? desde el neutro la primera está para abajo de la primera a la segunda va a estar para arriba la tercera va a estar para arriba la cuarta va a estar para arriba la quinta la sexta y las que tenga van a estar para arriba en una configuración normal hay algunas motos por ahí yo las he visto más en deporte o motos de niño etcétera que tienen que los cambios son como cíclicos que va primera segunda tercera cuarta quinta primera segunda tercera cuarta quinta y así se lleva todo el rato ya entonces pero esto que yo le explico acá es lo más común ya ahora como sé que la moto está en neutro que es algo que le cuesta bastante cierto a los a los principiantes es encontrar el neutro en la moto ya bueno para empezar si es una moto que está hecha para la calle cierto lo más probable es que tenga un indicador de neutro entonces cuando nosotros llegamos al neutro se va a prender una lucecita si yo prendo esa lucecita con moviendo la palanca voy a saber que estoy en neutro cierto las que yo he visto son de color verde con una letra blanca adentro ya hay más y hay otros colores puede ser sí ya pero eso es lo que yo recuerdo de las motos que he tenido otras motos que son más modernas traen los tableros de instrumentos cierto en los tableros de instrumentos traen la las marchas ya y también me va a indicar cuando esté el neutro el neutro para llegar al neutro debo llegar al máximo de lo que puedo aplastar la palanca es decir cuando ya no aplasta más cierto no se mueve más hacia abajo ahí voy a levantarla en un movimiento cortito y va a quedar en neutro si yo la levanto fuerte con todo va a volver a segunda ya ahora si yo estoy en segunda y quiero encontrar el neutro nuevamente es un movimiento cortito hacia abajo ya desde la primera un movimiento cortito hacia arriba desde la segunda un movimiento cortito hacia abajo para obtener el neutro para llegar a neutro ahora yo trato de ponerme en los casos que a mí me han tocado ya en un momento tenía una moto que no tenía tablero no tenía tenía con suerte luces ya bueno en esa moto para saber si estaba en neutro cierto si no quería empezar a mover para adelante y para atrás lo que yo hacía era sin echarla a andar empujarla ya me ponía al lado de la moto y la empujaba y si la moto ofrece resistencia como que la rueda trasera se frena significa que está en un cambio si la rueda trasera se mueve libremente significa que está en neutro ya así que ahí tienen otro datito más ya otro datito interesante más para para saber cuándo está en neutro y cuándo no ya obviamente eso tiene que ser con la moto apagada ya lo de empujarla listo recuerden siempre a mí me robaron la moto también y cuando me la robaron yo la dejé en neutro ¿saben cómo se la llevaron? la tomaron la empezaron a empujar y se la llevaron así de triste bueno por eso como consejo dejen siempre su moto enganchada porque buscarle el neutro para una persona que no sabe mucho es un poco complicado ya hay que tener un poquito de práctica con la con la moto a veces ya ahora no cometen el error que cometí yo y yo decía no pero si se la quieren robar se la van a robar igual porque yo me imaginaba que se la van a robar de una forma más complicada y la verdad que me la robaron como les digo tomaron la moto y la empezaron a empujar como si fuera una bicicleta porque la persona que me la robó ni siquiera sabía echarla a andar no sabía no sabía pasarle cambio nada simplemente la tomó vio que estaba libre y la empezó a empujar ya así que como consejo para ustedes compliquen lo más posible al ladrón dejen la moto con el manubrio enganchado dejen la moto con el con los cambios pasados cierto primera segunda tercera el que sea pero enganchada y bueno obviamente cualquier otra medida de seguridad que tengan va a ser beneficioso para ustedes ya importante no lleva accionado el embrague más tiempo del necesario ya que reduce el control sobre su motocicleta cuando vamos a ocupar el embrague para echar a andar la moto y para pasar los cambios más prácticamente nada cuando vamos frenando vamos terminando la frenada también apretamos el embrague a fondo cierto para desconectar y permitir que la moto se pueda detener ya pero ocupen el embrague solo cuando es estrictamente necesario de no hacerlo así compromete también la duración del embrague así que mucho ojo ahí con eso después tengo posición natural sobre la motocicleta dice uno la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada si usted va a comprar una motocicleta es importante que se siente en ella es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo los codos deben ir levemente flexionados las manos tomando el manillar con la presión justa el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos ya que éstas deben ir libres para maniobra mucho ojo ahí con eso la base siempre va a ser sentirse cómodo la base siempre va a ser que tú puedas maniobrar y que tú puedas reaccionar ante una situación de peligro inclusive a baja velocidad luego pasamos a hablar del equilibrio y de la estabilidad de la moto ya equilibrio y estabilidad de la moto para empezar ¿qué es la estabilidad? la estabilidad es la capacidad que tiene la motocicleta de seguir una curva ¿cierto? no de seguir una ¿cómo decirlo? la capacidad de seguir la trayectoria deseada por el conductor esa es ya se me había se me había ¿cómo se llama? se me había escapado ¿cierto? la teoría ahí ¿ya? la estabilidad recuerden es la capacidad que tiene el vehículo y su conductor ¿cierto? de mantener la trayectoria deseada ¿ya? hay motocicletas que tienen mejor estabilidad que otras hay autos camiones que tienen mejores estabilidades unos que otros ¿ya? pero en definitiva siempre vamos a perseguir la mejor estabilidad para el vehículo que estemos conduciendo estabilidad significa que no voy a perder el control que siempre voy a poder tener el control ¿ya? a mayor velocidad más fácil perder la estabilidad aún en una curva más pronunciada más fácil también perder la estabilidad ¿ya? entonces mayor velocidad y más cerrada la curva más se compromete la estabilidad equilibrio dice la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo claro porque el vehículo siempre está sobre sus cuatro ruedas la moto ¿cierto? si yo no le pongo el caballete y la suelto pum se caga el suelo a eso se refiere entonces la estabilidad y el equilibrio dependen del conductor y también dependen de la velocidad a la cual se necesita andar ¿ya? si yo voy a menos de 10 km por hora como dice acá va a resultar que o me va a resultar difícil mantener la trayectoria que yo quiero en mi moto y la moto se me va a empezar así como a irse para los lados como a tiritar así como que empieza a ser así se van a reír ustedes en su casa pero como que la moto empieza a ser así y uno gira el manual a la derecha gira el manual a la izquierda que es como lo mismo que hace uno en la bicicleta ya cuando va en la bicicleta muy lento tienen que empezar a mover el manual para allá mover el manual para acá etcétera 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 ¿ya? la mirada es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta mirar antes de cada maniobra se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riego ¿ya? entonces aquí tengo la famosa mirada ¿ya? la mirada es no sé si es lo más importante pero si no es lo más importante es una de las cosas más importantes para el motociclista a través de los ojos vamos a recibir la mayor cantidad de información a nuestro cerebro también también por el oído ¿cierto? también por el tacto cuando pasamos por una por una vía un poco rugosa por decirlo así ¿ya? pero por excelencia va a enterar por los ojos la información ahora yo aquí pongo un poco de mi cosecha no es que esto sea oficial ni nada pero es la forma que yo tengo para explicar un poco cómo tiene que ser la mirada la mirada de motociclista y de un conductor en general ¿ya? tiene que tener para mí tres ingredientes uno que la mirada sea panorámica es decir tratar de mirar lo más posible yo le digo a los alumnos que ojalá tratar de mirar en 360 grados eso no se puede profe me dicen no puedo yo solo pero si tengo dos espejos acá como es el caso de las motos ahí sí puedo mirar hacia atrás casi a la vez que estoy mirando hacia adelante entonces en mi cabeza debe haber una idea en 360 grados de lo que está pasando alrededor de mí además recuerda que puedo perfectamente mirar en esta forma ¿cierto? hacia un lado o hacia el otro cuando voy manejando mi motocicleta ¿ya? entonces por eso es importante también que los cascos que usemos nos permitan una muy buena visualización denme un segundo por favor queridos amigos celleiano va la la m ve dato que ya amigos seguimos gracias por darme ese minutito ya entonces recuerden que la mirada debe ser panorámica ya lo más panorámica posible ¿qué significa eso? que ocupo mis espejos ocupo la visión lateral para tratar de observar todo lo que hay alrededor mío a eso me refiero a una mirada panorámica que abarque lo más posible y que haya un mapa en mi cabeza de lo que está pasando alrededor de mí además debo entender ¿cierto? que mi además además debo entender que mi mirada también debe ser una mirada atenta no saco nada con ir mirando todo si en realidad no estoy poniendo atención a lo que realmente importa ¿qué voy a hacer para eso? voy a mirar apuntar ¿cierto? y verificar qué podría ser más peligroso para mí o para las otras personas que me involucre a mí por ejemplo un niño jugando con un globo un niño que está sin que no está de la mano de su mamá por ejemplo o de su papá una puerta que se está abriendo un vehículo del transporte público que puede abrir las puertas de forma más frecuente que un vehículo particular a lo mejor aunque en ambos casos puede pasar lo mismo entonces de esa forma por lo menos yo trato de ir catalogando ¿cierto? en mi mente las situaciones de riesgo potencial ¿ya? si yo voy pasando por el lado de un colectivo es mucho más probable que abra una puerta a que si voy pasando por el lado de un vehículo particular por ejemplo ¿ya? entonces a eso me refiero tratar de ir pensando qué es lo que puede ser peligroso en ese preciso momento ¿ya? y después de eso aparte de esas dos cosas ¿cierto? es decir mirada panorámica mirada atenta pero a la vez estar relajado ¿ya? a la vez estar relajado y si estoy relajado voy a lograr ¿cierto? estar vivaz por decirlo así en el momento en que yo necesite todas mis capacidades ¿ya? si yo voy tenso a lo mejor ya voy a ir cansado cuando tenga que reaccionar pero si yo voy tranquilo ¿cierto? voy a tener todo mi sentido ahí todo mi interés puesto en poder ¿cierto? reaccionar ¿ya? voy a estar descansado voy a tener energía etcétera ¿ya? entonces para mí la mirada tiene que ser atenta tiene que ser perdón tiene que ser vamos a decirlo en el mismo orden ¿ya? tiene que ser panorámica tiene que ser atenta y tiene que ser relajada las tres cosas al mismo tiempo ¿ya? y ahora nos vamos a ver lo que dice acá que está muy buena muy 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 buena esta parte del del temario ¿ya? para mí es exactamente lo que he pensado siempre dice mirar antes de cada maniobra se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo importante ya que es lo mismo prácticamente que yo le estaba diciendo hay que pre-ver es decir ver antes de que las cosas pasen y como lo hago identificando ciertos factores de riego por ejemplo pongo otro ejemplo que se me acaba de ocurrir a veces uno va en la moto y hay un vehículo que te pasa a máxima velocidad cierto metiéndose entre medio del tránsito ese vehículo yo lo dejo que se vaya lo más lejos posible de mí ¿por qué? porque como es un conductor cierto un poco irresponsable es muy probable que un poco más allá tenga un accidente y muchas veces pasa ya que uno ve un vehículo que lo pasa así de forma irresponsable y unos metros más allá unos kilómetros más allá el vehículo ha chocado ha colisionado con algo ya entonces ese vehículo por ejemplo me alejo de él para evitar porque estoy previendo 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 no sé cómo se dice ya que podría ese vehículo tener un accidente por lo tanto tengo más cuidado en ese factor ya y luego habla de la moto va hacia donde mira el piloto y esto lo pueden extrapolar cierto a una bicicleta a un puede ser una bicicleta puede ser un ¿cómo se llama esto? ay perdón se me va la onda puede ser una bicicleta puede ser un auto puede ser lo que sea ya lo que yo vaya manejando si yo miro para allá se va a ir para allá ya si yo miro para acá se va a ir para acá entonces es muy importante entender que con mi mirada yo voy a dirigir el vehículo ya ¿por qué? porque los ojos miran hacia allá y el cuerpo hace lo necesario para que el vehículo se dirija hacia allá dice la moto va hacia donde mira el piloto suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico tiene una trascendencia enorme para la conducción el caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión ¿ya? si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión es muy importante este punto queridos amigos fijémonos ya por ejemplo si se me atraviesa un peatón ¿qué hago yo? me quedo mirando al peatón según lo que acá dice si estoy en pánico lo más probable es que así lo haga y lo más probable es que si así lo hago lo voy a terminar atropellando ¿qué es lo que debería hacer? ¿cómo lo evaluaría yo así aquí sentado en la tranquilidad de mi escritorio? ¿qué haría yo? bueno analizaría si hay más espacio adelante del peatón o atrás del peatón que me dé más margen ¿cierto? y a ese lado apuntaría trataría inmediatamente de sacar mi vista del peatón y poner mi vista en la escapatoria lo mismo pasa si voy a chocar con un auto en vez de quedarme mirando el auto ¿dónde lo voy a impactar? mejor tratar de mirar a dónde podría llevar la moto que no terminara impactando o que por último sea algo que me haga menos daño ¿se entiende? entonces mucho ojo con eso es como que vaya a atropellar a alguien o te puedes tirar contra unos matorrales por ejemplo si te puedes tirar contra unos matorrales o tirarte al suelo y que la moto salga para otro lado también es una opción ¿ya? entonces en el fondo lo que no hay que hacer es entregarse ¿ya? en el fondo no hay que entrar en pánico es súper fácil decirlo desde aquí ¿ya? pero tratar de pensar qué haría cuando ustedes van manejando con normalidad tratar de pensar qué harían si pasara esto qué harían si pasara lo otro ¿ya? y para eso también son muy buenos los cursos prácticos ¿ya? así que hagan el empeño ahí los que nunca han ido a un curso hagan un curso con cualquier persona que esté capacitada ¿cierto? para poder enseñarles algo de moto ¿ya? ahí pueden buscar referencia en internet etcétera ya buscar foro buscar grupo etcétera dice si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión ¿ya? si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión esto yo lo aprendí bastante más chico ¿ya? les voy a contar una historia esta historia la he contado varias veces pero hace tiempo que no la cuento cuando yo tenía como entre 10 12 años por ahí y 17 18 andaba mucho en bicicleta y yo vivía en San Bernardo entonces iba a andar al cerro en bicicleta que se llamaba el Cerro Chena que es un cerro bien grande que está en la salida de San Bernardo ¿ya? por si cuando pasen por ahí para que piensen en mí ¡ah! entonces cuando yo eh iba para allá me daba cuenta que los otros ciclistas los otros pilotos los otros riders ¿cierto? eh pasaban por espacios muy pequeños y ninguno se caía pasaban por partes donde había un tremendo una tremenda piedra y ninguno le pegaba la piedra y un espacio y un espacio muy pequeño para pasar digamos y yo decía ¡ay! pero cuando recién empecé y decía ¡ay! pero que bacán como son tan precisos decía yo y bueno el único secreto para eso es que no hay que mirar a lo malo tienes que mirar por donde quieres pasar no por donde vas o donde podrías chocar entonces me decían cuando yo hablaba con algunos de ellos me decían que simplemente era relajarse y que el cuerpo la bicicleta hacía el resto y tú con la mirada dirigías la bicicleta que es lo mismo que aparece acá y que es lo mismo que vi también en algunos documentales en algunos en algunas cosas que vi cuando era más chico ya había un documental que se llamaba o como un era como un programa se llamaba Cultura Alternativa y ahí mostraban uno de los mejores ciclistas como de de todo terreno del mundo y le decían ni en sueños rey eso decían en el en el comercial ya y le preguntaban que cómo lo hacía y él decía lo mismo que lo hacía no pensando en lo malo lo hacía pensando siempre en lo bueno manteniendo la mente positiva etcétera y obviamente con mucha práctica ya pero en el fondo funciona así ya yo por lo menos lo tengo más que como se llama más que comprobado así que háganme caso y nunca miren a lo malo traten de mirar siempre a lo bueno y traten siempre de evitar o minimizar al máximo el siniestro o el accidente ya además acá nos dice que las rectas en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen la línea de marcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino es decir donde se van juntando ya nosotros vemos un camino de hecho lo vemos en la tele el camino empieza ancho y termina angosto 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 para allá ya entonces mucho ojo con eso queridos amigos un defecto muy frecuente en un conductor nuevo y esto también me pasaba a mí es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta en mi caso me pasaba en el auto ya porque yo empecé a manejar auto antes que moto por lo que nunca tiene tiempo para programar nada siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva mira a lo lejos siempre mira todo no un pedacito de algo ¿qué me pasaba a mí? me dedicaba a mirar la patente del vehículo que iba adelante ¿por qué? porque mi mayor miedo era chocar al vehículo que iba adelante ¿qué pasaba? que el vehículo que iba adelante pasaba en rojo pasando perdón pasaba en amarillo pasando a rojo en morado por decirlo así y yo pasaba atrás de él y pasaba en rojo entonces un amigo que me prestaba el auto en ese tiempo me decía ¿qué estoy haciendo? y decía que no me di cuenta porque estaba mirando el auto no pues me decía si tú tenés que mirar todo tenés que fijarte en la señalética etcétera etcétera y ahí de a poco gracias a Dios nunca me pasó nada pero de a poco me fui puliendo ¿ya? pero está esto también estoy muy de acuerdo con lo que dice acá que cuando uno empieza mira a lo cercano porque piensa que va a chocar con todo y no hay que mirar a lo lejano lo cercano también pero sin descuidar lo lejano ¿ya? así que pongan mucho ahí en el tema de la mirada ¿ya? y nos quedan poquitos minutos así que vamos con un tema cortito para poder terminar la clase de hoy va a ser este ¿ya? el freno de motor ¿qué es el freno de motor? para empezar debemos entender que los frenos de la moto los frenos de servicio son los frenos que tienen el disco ¿cierto? el tambor que estén en las ruedas que uno aprieta las palancas ¿cierto? o pisa el pedal de freno y se acciona y frena ya hay frena de forma digamos contundente ¿cierto? muy notoria cuando hablo de un freno de motor no es ese tipo de freno en realidad el freno de motor en una motocicleta ni siquiera es un freno o sea no es una parte no es un repuesto no es algo que uno cambie no es algo que se ponga no el freno de motor en una motocicleta es más bien un efecto ¿ya? es más bien un comportamiento de la moto ¿y cuándo se da? se da de forma tan simple que nosotros vamos acelerando así dejamos de acelerar y cambio el sonido de la moto y ¿qué pasa? que uno siente que como que van tirando la moto hacia atrás ¿ya? de forma suave pero siente como que la moto se va quedando eso es el freno de motor y no es nada más que cuando yo voy acelerando viene llegando mi vecino no sé si lo escuchan en el video pero se compró una moto nueva una moto 600 me está sacando pica entonces cuando yo dejo ese dejo de acelerar ¿cierto? mejor dicho cuando voy acelerando el motor va haciendo girar la rueda trasera acelero y el motor va empujando a la moto digamos haciendo que vaya más rápido o manteniendo la marcha pero si yo dejo de acelerar la moto ¿cierto? deja de acelerar y el motor deja de producir empuje y como deja de producir empuje la moto se empieza a frenar pero se frena más de lo normal aún porque ahora en vez de que el motor haga girar a la rueda trasera la rueda trasera hace girar al motor por lo tanto el motor necesita consumir energía para poder moverse internamente mover el aceite mover las válvulas los pistones y todo lo necesario ¿cierto? todos los roces todo eso consume energía y esa energía la saca de la rueda trasera y como la saca de la rueda trasera la moto empieza a perder velocidad como empieza a perder velocidad nosotros lo sentimos como un efecto de freno por eso se le llama freno de motor esto es en las motos en los camiones en los autos en todo hay freno de motor porque el freno de motor si el motor no está empujando se convierte en una resistencia entonces debemos entender ese concepto ¿y para qué sirve el freno de motor? bueno super fácil para disminuir la velocidad de la moto sin que se calienten mis frenos principales de servicio por lo tanto cuando yo quiero bajar la velocidad pero no detenerme de forma brusca uso el freno de motor y como lo uso dejo de acelerar si yo quiero que ese efecto se sienta más aún bajo un cambio y si quiero que se sienta más aún bajo otro cambio lo ideal es que vayamos bajando de un cambio entonces vamos a ir así en quinta por ejemplo dejamos acelerar y cuando bajemos de quinta a cuarta la moto va a hacer y de tercera a segunda y así sucesivamente ¿ya? eso es freno de motor sirve para no estresar los frenos de servicio y ocupar un efecto que sea de forma natural de forma a ocuparlo a nuestro favor queridos amigos les mando un gran abrazo cuídense mucho que les vaya muy bien mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana ¿ya? cuídense mucho les comento que hoy estuve solito de nuevo no se conectó nadie pero sé que van a ver muchos viendo el video así que mucho ánimo mucha fuerza y vamos a ganar esa licencia con nuestro propio esfuerzo con nuestro entendimiento ¿cierto? y sin hacer por ahí cosas raras cuídense que les vaya bien Ricardo Cornejo practicates.cl nos vemos chau 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 chau